Ahora que nos dicen la cheverona, vamos a abrir este programa Dedicándoselo para mis valedores tuercas y todos los chapitos de El Patión Dice Cuando se escucha una cumbia Llegó la gente de Puebla Dani, Dani, Zaya, Max Suelta ese vago Tamores Ven ese vago La NDD Todos los niños del barrio Y mucho más compadrino Llegó a la familia Linares Y mucho más compadrino Y mucho más compadrino Es como estas, cheverona Y mucho más compadrino Y mucho más compadrino Estos diez cumbias Estos diez cumbias Estos diez cumbias Estos diez cumbias Paparrotear Estos diez cumbias Paparrotear Estos diez cumbias Paparrotear Estos diez cumbias Y seis Estos diez cumbias Oye, chino No sabes Suelta la colgión Ese precio Llegó la gente de la Martín Carrera Se lo para El famoso gana Niños Galaxy Para morritos Buñados Quinto Cables Y borros Y borros ¿Cómo dicen? Bájenme esos niños Se van a ir los baos Le sigo Por favorcito Por favor Allá Allá Échale sabor Allá ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Toda la crostimanía Sexta cubriadera Ya me recuerda Nada más reciben el saludo, papá Vámonos Con su maceta de esperma ¿Qué cosa? ¿Cómo dicen? Cuando ella se hace a ver Bajo la luz ¿Cómo dicen? Cuando ella se hace a ver Hoy nos acompaña la comandante Gaby Y combate el coreano Ya te hace a ver Ya viene su aniversario Y ella tremenda rueda Esto se es cumbia Para gozar Esto se es cumbia Para bailar Para pequeños y boneros Churro, cuero, buitre Sebas, cinco cuerdas Huberti, el famoso y alzadir De por vida Esto se es cumbia Para bailar Esto se es cumbia Suelta la cordial Suelta la cordial Ahí va por el marihua La señora Kelly La pequeña Latasha Allá Baila con sabor Suelo para los chicos Choro Oscar Suelta la cordial Chucho 312 Pago 6 Chucho 312 Allá Suelta la cordial Toda la mexican power Epitubo Allá Suelta la cordial Y ahí con mi aigado Sonido Marbella Para su esposa Dice Cumbia caliente ¿Para quién? ¿Cómo quiere la gente? ¿Cómo dice? Cumbia caliente ¿Para quién? ¿Cómo pide la gente? Échale patrón Échale patrón Organización Fantasma Ya digo el violín Toda la CLK Y Echoco ¿Cómo dice? Solo botan a Rocca Roca Sandero Marti Nelly el Diablo Y a Nelly a la Selly Allá Suelta la cordial Gato 23 Sacudita al lado C4 Allá Es el Freddy Allá en la Martín Carrera Pequeños y rabiazos Angélica Aisha Eila Toda la familia Linares Dice Allá Cumbia caliente Cumbia caliente ¿Cómo quiere la gente? Caballeros de la noche Cumbia caliente ¿Cómo pide la gente? Y ahí con la familia Martínez Allá Allá ¿Cómo dice? Para niñas Que mucho más Que mucho más Que mucho más Que mucho más Chicas MSA Auténticas Amazonas Porritos Porrianos Sabros Fiebre Organización Farsana Como esta Sabrosona Estos 10 Cumbia Para alzar Estos 10 Cumbia Para alzar Estos 10 Cumbia Dice Estos 10 Cumbia Para para el 10 Estos 10 Cumbia Échale sabor Estos 10 Cumbia Toda la excepción loca Que lo barra Para alzar Hermano Primo Celinas Asesino Pocholo Chico Mago Es el Chibote Y ahí con la chinita Y el Chibote Toda la banda de San Luisito Toda la Crosimanía Secta Cumbia Sosio Crosis Yoga Talibán Trigón David Y el Bambán La Conga de Corazón Como dice Salud para Pequeños Arcoiris Todos los niños del barrio Hija y Vigo Chica J.B. Y el Cacurria San Martín de Salucas Para el famoso Ballena Y la pequeña Mariluna TMS Para Calita Con su tremenda bollera Cuando ella te hacía ver En aquella tremenda rueda Esto sí es cumbia Para gozar Esto sí es cumbia Para bailar Esto sí es cumbia Baja Échale sabor Organización Rosbotita Santa Cruz de Isabel Amigos El famoso Mariluna Para bailar Esto sí es cumbia Baja Baja Llegó la organización Con la condensa La condensa que es La condensa Y el sueldo Su pequeño Uriel Puebla Tramiro Gonzalo Jalatlaco Gonzalo Raúl Lorenzana Laco Laco Ya llegó Toyo Sonido Macondo Nos vemos mañana En Los Tarros Cumbia Caliente ¿Para qué? Como quiere la gente Échale sabor Cumbia Caliente Como picar en los insectos Sin cerebro Cumbia Caliente El petón y el rojo Como quiere la gente Lix Pedro Pérez